Vivimos en la era del Internet, una herramienta maravillosa que posibilite el acceso a toda la cultura de la humanidad desde un teléfono nuevo. Los seres humanos hemos sabido sacar provecho a esta tecnología visitando sitios pornográficos y enterándonos de los chismes de las celebridades. Pero cuando llegaron las redes sociales volvimos a la edad de piedra, a pelear con destaca y a organizar linchamiento a la menor provocación. Alegremente nos dedicamos a descalificarnos los unos a los otros, aportándole a este estimulante panorama una curiosa visión de la democracia que iguala al sabio con el ignorante, al inteligente con el idiota y al honesto con el mentiroso. Los brutos se están imponiendo por abrumador mayoría. La única ventaja de los inteligentes, como dijo Woody Allen, es que pueden fingir ser imbéciles. Y al revés es imposible. Hoy en día nadie se atreve a contradecir las tonterías llenas de patas de ortografías que se publican en las redes sociales, repetidas por millones y millones de personas que con orgullo nos demuestran que cualquier mentira puede convertirse en verdad y cualquier estupidez puede ser brillante si ellos quieren. Por supuesto detrás de esa masa hay sujetos inteligentes haciéndose pasar por tontos que arrastran al ganado humano por donde más les conviene. Y así va, lo que era mal ahora es bueno y lo que era bueno es tamal. Y el tamal me gusta bastante. La cosa es tan hermosa en este mundo virtual Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Y resulta menos tan hermosa en un fascista. Y que todos los que se ocorran son comunistas. Y parece que a los políticos más bandidos Los atardes entusiasmados los son brindidos. La cosa es tan hermosa en este mundo virtual Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Y resulta que mi vecina que es tan prudente En la mente se mueve un posto dinchando dente Y su hijito que es un idiota y un ignorante Tiene un sitio donde aconseja sus emerantes La cosa es tan hermosa en este mundo virtual Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Y parece que por vivir en la democracia Vale igual tu sabiduría que es ignorancia Y resulta que es una ley del capitalismo Insistir en que los gobiernos gozan lo mismo La cosa es tan hermosa en este mundo virtual Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Lo que era malo a veces pueblo, lo que era bueno es tamal. Y el tamal me gusta bajar, pero aquel poder de mi grande Y el tamal me gusta bajar, pero aquel poder de mi grande Ella en su sencita, como proibita mi cara Y el tamal me gusta bajar, pero aquel poder de mi grande Me gusta con chicharrones, arroz, rumbo de gozones Y el tamal me gusta bajar, pero aquel poder de mi grande Ahora la cosa es tan hermosa en este mundo virtual Y el tamal me gusta bajar, pero aquel poder de mi grande Ella en su sencita, como proibita mi cara Y ese que está tomando ahí, es Pancho Amar, es el mejor creciero del mundo Y 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 el mejor creciero del mundo